Esta noche tenemos nueva fiscal de la nación y no es tan cercana a Marita Barreto. Barreto hizo llegar una denuncia contra Espinosa al entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez. Sánchez retiró a Espinosa de la coordinación que desempeñaba y Barreto conservó el puesto. Porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de FICOP son de ellos, no son nuestros. Son lo que ellos en buena cuenta deben respaldar o deben acreditar porque para nosotros eran simplemente información incipiente y eso lo acreditamos con nuestra carpeta. Y el ministro del interior la sigue embarrando. Poder Judicial ordena liberación de presunto mando terrorista. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Estamos terminando la semana. Yo pues con la tremenda noticia que me ha dado Augusto Zornay. ¿Cuánto me ha ganado? ¿Mil soles o mil dólares, Augusto? No sé, pero estoy liderando la tabla de apuestas sobre fútbol, ¿no es cierto? Entonces, Augusto, ¿cuándo me vas a dar mi cheque? No entiendo. ¡Se va! ¡Ah, es un bono! Es un bono, dice. Ya, pero los bonos, los puntos luego se convierten en plata. Así que pronto vendrá Augusto y ya pues te he ganado por lo menos. También le he ganado a Piero, Piero. Espero sinceramente que tu pierna cada día esté más recuperada o tu pie. Piero Díaz ha sufrido, pues, un tremendo accidente. Es un gran futbolista. Pero bueno, ya, cosas del fútbol. Le deseo mucha más pronta recuperación. Lo siento, Piero, te gané. Tú estás segundo en la tabla. Así que está muy divertido ese juego. Y, ah, y por supuesto, Piero ya regresó al canal, ¿ah? Muy bien, con sus muletas, con su terapia. Está recuperándose a paso de polca, como tiene que ser. Así que, que la mejoría sea mucho más rápida, querido Piero. Bueno, ya, entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, porque hay demasiado roche ya en el Perú. Bueno, sinceramente, ya no sé a dónde vamos a... Somos una república bananera, ¿no? Hay que decirlo. O algunos quieren hacernos creer que somos una república meme, pero hay un líder político que siempre está poniendo, pues, el grito en el cielo, escribiendo columnas y llamando la atención, y lo hemos invitado para cerrar esta semana con su análisis político. Es Rafael Belaunde Llosa, líder del partido Libertad Popular. Buenas noches, señor Belaunde. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Milagro. Gracias por invitarme. Le decía que somos, de verdad, no sé ya si es broma, ¿no? Pero el Poder Judicial ha dispuesto la liberación de Iván Quispe Palomino, la liberación inmediata. O sea que el señor Pedro Yaranga tenía razón. El ministro del Interior patinó... Una cantinflada, ¿no? Una cantinflada más de un gobierno cantinflesco. En un lustro cantinflesco. En una década cantinflesca, ¿no? ¿Cuántos años perdidos, no? Son años perdidos, años de frustraciones acumuladas, años de hijos y nietos que se van a buscarse el futuro a otros países, a empezar de cero en otras latitudes. Es decir, el daño que se le está infligiendo al Perú, pues, la pérdida de capital humano, de gente preparada, profesionales formados en el Perú que se van, o jóvenes que se van a buscarse el futuro afuera, eso va a generar un enorme costo, no solamente ahora, sino hacia el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que reagruparnos y repensar nuestro futuro y trabajar en lo que sería una cruzada por el desarrollo del Perú, ¿no? Tenemos todo para ser un país próspero, un país con oportunidades, un país con oportunidades para todos, con todo lo que tenemos como destino de inversión, toda la potencialidad económica, ¿no? Es una pena y una vergüenza lo que está pasando. No, 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 no. Y comprenderá usted el pesar con el que los periodistas nos levantamos todos los días, porque queremos, por supuesto, vislumbrar un cambio en la agenda y cada día es peor, ¿no? Ahora, ¿usted cree que necesariamente, no sé si ahora casi lo veo imposible en Dina Boluarte, pero que el próximo presidente tiene que ser un líder que aglutine, que diga a los peruanos, miren, este es el panorama, o trabajamos todos juntos y nos dejamos de pelear, o simplemente cerramos la puerta? Esto es un problema de personas, no es un problema del país. El país tiene todo, tiene las condiciones geográficas, climáticas, los recursos, para ser un país rico, y son las personas quienes lo están destruyendo, ¿no? Y son las personas porque, a ver, el Perú es un país que tiene muchas necesidades, ¿no? Pero también tiene mucho potencial para crecer, entonces hay que sentarse desapasionadamente y, digamos, emprender una cruzada por la inversión, la inversión minera, la inversión en los proyectos agroindustriales, las irrigaciones, la infraestructura, es decir, tenemos todo para crecer a 6, 7, 8%, para estar reduciendo la pobreza, pero tenemos pues un gobierno inútil, inoperante, frívolo, indolente, que sucedió a un gobierno que era igual, inoperante, frívolo e indolente y muy corrupto. O sea, para usted Boluarte es Castillo II. Es, digamos, es Castillo, yo creo que es más indolente, más frívola, igualmente incompetente, ¿no? El tema de la corrupción, bueno, eso lo determinará el Poder Judicial, en el caso del señor Castillo, pues las sospechas de corrupción y de tropelías son absolutas, ¿no? Desde que encontraron 20 mil dólares en la oficina de su asesor en el despacho presidencial. O los negociados en Cerratea, o juntarse con el proveedor de biodiesel y que resultó en Palacio y después resulta ganador, ¿no? Entonces, este es un quinquenio de la incompetencia, de la indolencia y de la corrupción. Y hemos perdido, como lo dice claramente, el reporte del Inegio respecto a la pobreza. Hemos perdido 15 años en la lucha contra la pobreza en el Perú. El Perú ha retrocedido, no solamente en materia de pobreza, ha retrocedido en materia de desnutrición crónica, ha retrocedido en materia de anemia en niños menores de 3 años, ha retrocedido en tema de pobreza urbana, ha retrocedido en tema de déficit fiscal, por segundo año consecutivo no se va a cumplir la meta fiscal. El déficit de este año va a ser 4 puntos del PBI. El Estado ha tenido que modificar sus compromisos de pagos anuales, que es la caja para pagarle a sus proveedores. Segundo año que ocurre esto en este quinquenio. Y ahora quieren endeudar por 3.500 millones de dólares al Perú para comprar aviones. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece esa propuesta, esa consigna? Y además acusan a los que nos oponemos, francamente, de ignorancia. Un país como una familia tiene un montón de necesidades, pero las necesidades están restringidas por lo que se llama la restricción presupuestal. Es decir, hay recursos limitados para múltiples necesidades. Nadie duda que tener aviones nuevos sea una necesidad, pero también es una necesidad tener una nueva sede del INCOR, del Instituto del Corazón, en la Sierra Central, en Junín, por ejemplo. También es una necesidad tener un nuevo hospital de enfermedades neoplásicas. También es una necesidad que en Puno y en Piura existan hospitales de alta complejidad. También es una necesidad masificar el gas por el sur andino. Entonces, cuando un país tiene múltiples necesidades, pero recursos limitados, no te puedes dar el lujo de comprar. Tiene que priorizar. Entonces, si estuviésemos en un escenario no de déficit fiscal de 4 puntos, sino de superávit fiscal de 4 puntos, como sería absolutamente factible con los precios de los metales que tenemos ahora, Claro, cómprate tu avión, tu helicóptero, presidencial. Pongámonos las pilas, hagamos un esfuerzo para poner en valor la inversión, los recursos, el potencial del Perú, y eso va a generar dinero, y con ese dinero se puede hacer todo. Se puede hacer todo porque el Perú tiene un enorme potencial que los políticos se dedican a obstruir, a dejar enterrado, a no aprovechar, por razones, pues... Porque estamos, lamentablemente, gobernados por unos mercachifles de la política. Esa es la verdad. Nunca mejor dicho. Y además, mercachifles bastante ignorantes. Por favor, veamos lo que hoy día dijo la señora Boluarte frente al Señor de los Milagros. Vamos a escucharla. Hoy día, hoy día es un día tan importante para el Perú. Es el cumpleaños de nuestro Señor de los Milagros, a quien hemos rendido homenaje desde el Palacio de Gobierno. Y desde este homenaje a nuestro Señor de los Milagros, pedimos, en nombre de Él, a todos los peruanos y a todas las peruanas, paz y unidad. Muchas gracias. Buenos días. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, el único momento en el que ha roto su silencio ante los periodistas y se ha acercado es para decir paz y unidad y que hoy día es el cumpleaños del Señor de los Milagros. Por Dios, por Dios, Dina Boluarte. O sea, si no sabes, no hables. Y no sé quién, en serio, yo ya, perdónenme, señor Belaúna, yo no sé si algún día usted llegará a ser presidente, pero espero sinceramente que si llega a gobernar este país, no comete esas burradas. ¿Qué le pasa a Dina Boluarte? Es un gobierno, pues, hablando de aviones, es un gobierno de poco vuelo, ¿no? Esa es la verdad. Y es un gobierno sin un proyecto que ofrecerle al Perú. El Perú es un país con muchos problemas, pero también con muchas posibilidades. Y lo que se requiere es ofrecer a los peruanos un proyecto de países en común, que todos sientan que tienen un espacio. Y eso se logra con inversión, con crecimiento, con sensación de futuro. Cerca de un millón de peruanos se han ido del Perú desde que Pedro Castillo, en la fórmula con Dina Boluarte, llegaron al poder. Y se espera que huyó más para el 2026. ¿Pero por qué se han ido? Porque sienten que no hay futuro en el Perú. No, claro, no lo hay. Y no hay sensación de futuro si es que la economía no crece, si la pobreza aumenta. Y eso es lo que hay que revertir. Tenemos que nuevamente ser un país que sea un destino atractivo para las inversiones, que crece, un país pujante. Y tenemos todo para hacerlo. Lo que hay que tener es un gobierno con ideas claras, que genere confianza y una bancada o un grupo parlamentario o un congreso que no sea el antro que es hoy. Pero se da cuenta que el mundo... Hoy día me decía un amigo y de verdad no le falta razón. O sea, me decía, estamos en el país hoy de la extorsión, no es cierto, pero esa extorsión se vive desde el congreso porque ellos también le quitan, le mochan sus sueldos. La extorsión, la vorágine de extorsión ha comenzado en el congreso porque decirle a un trabajador o me das la mitad de tu salario o te despido, eso es una extorsión. Sí, claro. Y eso, entonces, es iluso pensar que este congreso va a dar leyes para combatir la extorsión. Es razonable pensar que este congreso da leyes para evitar que se combata la extorsión. De hecho, leyes que ha dado, leyes que dificultan el allanamiento, leyes que no incorporan la extorsión en la figura de crimen organizado. Es decir, el congreso es un aliado de los extorsionadores porque tiene extorsionadores en sus filas. A eso quería llegar, hay varios pilluelos adentro que la pasan. Es pues la decadencia, es ya el descenso de la política al fango de la ignominia. Es algo que da pena y lo terrible de esto es que por más que sintamos que estamos en el fondo, siempre se puede caer más bajo. Porque lo mismo se decía en el congreso anterior. Sí, no, pero es peor que esto, no se puede llegar. Bueno, seguimos cayendo. Ahora, ¿usted cree que hay como una luz en el camino con el cambio que hoy día ha ocurrido en el Ministerio Público? Creo, Rolo, que puedes poner... Por supuesto que ya la gente se informó en el noticiero, pero vamos a hacerles un memorex. La Junta de Fiscales Supremos ha informado a la ciudadanía que en sesión extraordinaria, realicé en la fecha, se eligió por mayoría a la fiscal suprema. Ahí está, Delia, Milagros, Espinosa, Valenzuela, como fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027. Está la foto oficial, ¿no? Con lo cual, Zoraida Valo se quedó con los tres posechos. Bueno, era imposible que Shakira 1 regresara. El fiscal Villena pasó sin pena ni gloria. Él se convirtió en Shakira 2. Y Pablo Sánchez, él mismo ha dicho en varias oportunidades que no pensaba ni remotamente volver a ser fiscal de la Nación. Bueno, quería saber su opinión de esta final elección, ¿no? Ya no hay un fiscal interino. El congresista Muñante ha considerado ilegítima la elección de Delia Espinosa. Su cuestionamiento radica en que solo tres fiscales habilitados, debido a la suspensión de Pablo Sánchez, han elegido a la fiscal Espinosa y que esto no contaría con el respaldo legal. ¿Qué piensa usted, señor Belán de Llosa? Yo creo que el tema, de fondo, digamos, la regeneración de la política, la regeneración de las instituciones del Perú, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, es decir, la regeneración del aparato estatal comienza o se lidera por la cabeza del Estado, que es el presidente, ¿no? Tiene que haber un mandatario que encabece, que enalvole la regeneración, la moralización, que retorne el principio de que el servicio público tiene que ser un apostolado, no una escalera para resolver tu situación económica. El servicio público, la política, no puede ser un método de escalar en tu condición socioeconómica, en tu estatus social. El servicio público tiene que ser eso, un servicio. Es legítimo que uno quiera hacer plata cuando se dedica a los negocios. Yo he vivido muchos años dedicado a hacer mis empresas, en fin, he vivido... Y le ha ido muy bien. He vivido en Cerro Pasco, años he invertido, he hecho negocios que me han ido bien, que me han ido mal. En fin, eso es legítimo para alguien que quiere desenvolverse en el sector privado. Si uno quiere dedicarse a servir a los peruanos, al servicio público, tiene que entender qué es eso. Es un servicio. Uno es un servidor público. No puede usar el servicio público para llenarse los bolsillos de dinero. El general que Abraham me acaba de decir en una entrevista que seguramente usted ha leído en El Comercio, que si él es elegido presidente, va a reinstalar, a reivindicar, a reincorporar el principio de autoridad. Si usted es elegido presidente, ¿qué va a hacer a la primera de bastos, señor? Lo que pasa es que todo esto se lidera, por ejemplo, tiene que haber el ejemplo del mandatario, hay que estar activamente en el campo, en las comisarías, en los cuarteles, hay que empoderar a la autoridad. Ahora, esto necesita también un equipo de gobierno, necesitas una bancada en el Parlamento. Ahora estamos viviendo una situación de una especie de anarquía absoluta, porque tenemos una presidente que quiere durar todo lo que pueda en el poder, porque es feliz, digamos, usufructuando de los placeres que el cargo otorga, y después tenemos una pandilla de bucaneros en el Parlamento que lo que quieren es medrar y desplumar el erario nacional a costa de las arcas del Estado. Pero no me ha dicho qué va a hacer a la primera si usted es elegido presidente. No, lo primero es enfrentar la inseguridad ciudadana, porque no hay... Digamos, el tema de fondo es el crecimiento económico con empleo, pero eso no es posible si la extorsión domina las calles, si en vez del imperio de la ley en el Perú tenemos el imperio del delito. Entonces, esa tiene que ser la principal prioridad. Pero se tiene que combatir desde una manera mucho más radical, mucho más agresiva, con un liderazgo mucho más comprometido, empoderando a un grupo de policías, encapsulándolo, blindándolo, darles las herramientas para interceptar, digamos, el tema de las interceptaciones de llamadas, seguir el dinero, acceder al secreto bancario de estas... Porque muchas de estas extorsiones, irónicamente, se dan por IAPE. Sí, claro. No, entonces, claro. Después la ciudadanía tiene que tener la confianza de denunciar las extorsiones, porque hay mucha gente que tiene miedo porque dice la policía después le datea al extorsionador. Por eso es importante, tiene que haber un grupo especial, blindado, elegido con rigurosidad. Pero toda esta cruzada de articular el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las empresas de comunicaciones y el sistema financiero, poner de acuerdo, integrar a esto para que funcione como un puño, solo es posible bajo el liderazgo de la investidura presidencial. Y para eso se requiere un presidente con respaldo político, con legitimidad política y con una bancada que lo sustente, ¿no? Entonces, adelante, como diría su... Ni a la izquierda ni a la derecha, sino adelante. Bueno, ahí está. La campaña hace rato que se ha calentado, dicho sea de paso, y la presidenta ha dicho bueno, aunque hay un grupito que quieren que me vaya, no es cierto, y bla, 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 por que está poniendo el tema de la inseguridad, yo no me voy. Yo me voy a quedar y ha prometido que va a seguir gobernando. El tema, señora Boluarte, ¿qué es? Sí, pero por favor gobierne, ¿no? Por favor. Y por si acaso hoy día no es el cumpleaños del señor de los milagros. Señora Boluarte, de verdad, discúlpeme, pero un poco más de lectura no le vendría bien. Bueno, ya. Gracias, señor Belagros. Gracias, milagros. Voy a ir a la pausa. Ah, y hoy día tengo un programa cargado porque en verdad hay cosas fuertes que están ocurriendo en el terreno judicial y que tenemos que denunciar. Dicho sea de paso, las puertas de este programa están abiertas para todos los casos de abuso fiscal y de abuso judicial. Va a venir el señor Iván Meini, el ex procurador anticorrupción, un buen abogado y él tiene un caso muy delicado que quiere denunciar y luego también va a regresar el abogado Carlos Guerrero, el abogado del taxista injustamente detenido con su señor esposa, la señora Juana Torres. Yo les he dicho que yo le he prometido al señor que tiene 80 años y que ha sido injustamente detenido. He leído su caso y me parece una locura que no lo voy a abandonar. Así que mientras me dure la vida voy a seguir luchando por él y por este abuso sincero que está cometiendo el poder judicial. Entonces vamos a la pausa, pero antes Audifon. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, tiene que subir el volumen de la radio del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regreso entonces con el doctor Iván Meini.